Es cierto que la amaba y ella ya no me quería Su fe la indiferencia destrozó mi corazón Juntido en la amargura y casi en la locura Ya todo estaba a oscuras, no había luz, no había ilusión No, no, no De pronto la esperanza surgió del infinito Sonaron las campanas y el filiguero al fin cantó Y cuando abrí los ojos me encontré en el camino Un ángel misterioso que su vida me ofreció Y así llegaste tú a calmar mi agonía Me sacaste de lo de donde estuve a punto de perder la vida Y te lo debo a ti, mi mayor alegría El pasado se ha ido Y solo existes tú La mujer de mi vida Que vueltas a la vida Ayer casi morí Y hoy tengo ese regalo que el destino me mandó Y sigue siendo mi ángel que cuida mi camino Y así llegaste tú a calmar mi agonía Y me sacaste de lo de donde estuve a punto de perder la vida Y te lo debo a ti, mi mayor alegría El pasado se ha ido Y solo existes tú La mujer de mi vida 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 Gracias.